Nos encontramos ahora con la pareja del centro, que son los monoarañas, o como se llama localmente, mona negra. Es un monoaraña de la zona muy específico de la cuenca del lago de Maracaibo, que es endémico también, y está directamente relacionado con el programa de reproducción en cautiverio que se tiene. Con ello se está aplicando también la biotecnología a través de ecografía, utilizando con esta hembra y verificando su preñez, porque ha sido un éxito la parte de conservación y manejo de estas especies, tanto que se han logrado ya dos crías junto con ellas. Esas dos crías pasan un tiempo acá con la madre y poco a poco se van sacando a algunos escenarios para que ellos puedan conocer, poder trepar, comer algunos de sus frutos nativos y por lo menos cambiar con ellos el proceso o visión que sea entre cautiverio y la rehabilitación para poderlos liberar. Y es uno del mayor interés que han tenido los visitantes con ellos, porque normalmente se tienen siempre los primates como un niño más dentro de los hogares, cosa que se les hace mucho daño en el ámbito de rehabilitación porque adquieren un comportamiento muy humano y que a la hora de congeniar con sus especies, sus mismos miembros, y a la hora del trabajo de rehabilitación se hace mucho más difícil porque hay que cambiar una percepción que ellos tienen ya muy arraigada mentalmente desde pequeños para que ellos puedan normalmente ser como los que puedan estar dentro y partícipes de la fauna silvestre. En ese aspecto, cada vez que llega el visitante también se le explica la forma en que ellos pueden adquirirlo porque por lo general para tener una cría, alguien que ofrezca una cría en venta o de ese tipo de cacería, normalmente se matan ejemplares del grupo o a la madre para poderlo tener porque es un lazo muy directo que tiene la madre con el hijo y eso funciona digamos de una forma muy negativa en el ámbito tanto legal como natural en cuanto a la especie. Así que también recomiendo de que no se quieran este tipo de animales y esto solamente, todo lo que es fauna silvestre, solo se ve en centros de rehabilitación como este y de investigación en lo zoológico y en los parques nacionales. No puede haber manera de otros sitios donde se observe porque ya eso incurre a una ilegalidad dentro de la tenencia de especies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!